El delegado de Comunicaciones y Transportes en Solidaridad, Raúl Sosa Huerta, informó que el conflicto entre sindicatos de transportistas está afectando al pasaje y asegura que es urgente que se arreglen las diferencias antes de que haya consecuencias más graves. Raúl Sosa Huerta hizo una invitación a las directivas de ambos sindicatos de taxistas, llámese Lázaro Cárdenas del Río de Playa del Carmen y Andrés Quintana Roo de Cancún, a que establezcan el diálogo y lleguen a una solución, toda vez que este tipo de conflictos da como resultado siempre el beneficio de terceros. Este tipo de situaciones, precisó el funcionario, es caldo de cultivo para la proliferación del transporte pirata. Antes manifestó haber tenido noticia de que el pleito de transportistas está empezando a afectar a los pasajeros que, sin deberla ni temerla, son bajados de su transporte en el tramo previo a la jurisdicción municipal. Me enteré hace como tres días que los mismos sindicatos en su pleito interno que tienen estaban bajando el pasaje en la carretera indebidamente, indebidamente porque no es el usuario el que va a pagar los platos rotos de sus diferencias. Yo creo que esta situación se debe arreglar cuanto antes, no debe pasar ni siquiera un día. A partir de ayer debieron haber arreglado esta situación, si no la arreglan hoy va a tener que intervenir la autoridad. Sosa Huerta aseguró que para impedir que se continúe bajando a pasajeros en la carretera ya se han apostado inspectores en los límites municipales y que el día de hoy no se ha reportado ningún incidente de este tipo.